ahora les traigo la tarjeta de refacción para el drone x1 de la marca jjrc esta se echó a perder y yo la compré en banggood.com ahí ya la pueden adquirir para si se les echa a perder su drone se les quema normalmente esta tarjeta ya la puedan ustedes este volver a comprar ahí con ellos aquí vienen todos los componentes el número de serie y aquí también les voy a dejar el link para que la puedan pedir esta tarjeta es el módulo que controla el vuelo se llama este mother fly y tiene también él el dispositivo inalámbrico que es éste con el que se controla el radio aquí viene el modelo no dice que es para un x1 pero aquí viene que es el calle y fr 250 r y pues aquí están los conectores para los cuatro motores y el principal con el que se unen los speed control ustedes si destapan ahí su su drone van a ver esta plaqueta y es normalmente la que se echa a perder de este tipo de de drones del jjrc x1 entonces la ventaja pues es que se pueden reparar ya que están las refacciones disponibles muy bien pues esto es todo en este vídeo nada más quería mostrarle la tarjetita y pues para que sepan que se puede reparar este drone hasta la próxima